Preguntas abiertas que fomentan la conversación. Preguntas abiertas. 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 ¿Qué es lo que quieres aprender en el próximo año? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? ¿Qué es lo que quieres cambiar en tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? ¿Qué es lo que quieres ver en tu vida? ¿Qué es lo que quieres hacer en tu vida? Gracias por ver el video.